Bueno, es la, digamos, la réplica del barrio Lazarita, que es el entubamiento, la red pluvial del barrio Lazarita, lo que se está haciendo en este momento con el asfalto de República del Líbano. Entonces ahora venimos a la margen, digamos este, del Arroyo de las Piedras, para hacer toda la obra pluvial de la estación de bombeo número 3 y toda la República del Líbano, lo que falta es asfalto. Con eso le damos conectividad a todo Quilmes, desde el centro de Quilmes hasta General Belgrano tenemos todo asfalto y una avenida. ¿Qué beneficios va a traer para el barrio? Bueno, se va a sacar toda la inundación del barrio La Cañada, parte del barrio La Cañada que es la que está afectada por esta obra, que esto ya estaba previsto, bueno, no había fondos, se consiguieron los fondos, se hicieron los proyectos y esto hoy ya da por concluido eso. Sobre todo también, no solo sacar, porque tiene varios brazos de República del Líbano, no solo sacamos eso, sino que mejoramos el barrio, no, esperemos que no se inunda nunca más, y aparte hoy ya hay una vía de comunicación directa. ¿Y cuál es la inversión y los plazos de obra? La inversión está en el orden de los 20 millones de pesos, y el plazo de obra son 6 meses. Bueno, es, como digo siempre, progreso, equidad, justicia social, darle dignidad a los vecinos que vienen de ese barrio, porque además de esta obra de pluvial, desagües, estaciones de bombeo, que va a evitar inundación, también el barrio se hizo la obra de agua, se hizo obra de cloacas, y esto con pavimento genera, digamos, equidad, igualdad de condiciones para esta zona del barrio La Cañada, y todo lo que es del otro lado del arroyo, también la zarita, y el emporio del tanque, vamos a tener una zona que hasta tiempo atrás estaba muy complicada con las inundaciones, precipitación, inundación, bueno, una vez culminada toda esta obra, que estamos en un plazo de 6 meses, vamos a tener ya tranquilidad, digamos, y los vecinos van a poder transitar libremente, poder esperar una lluvia sin ningún tipo de aflicción, y además todos los pavimentos nos van a permitir tener conectividad y mejoramiento de la calidad de vida de todos los vecinos de la zona.